¿Cómo están? Buenas noches. Damos inicio a puntos de vista por Canal TVU. En esta oportunidad me acompañan Juan Carlos Hinojosa, director regional de CONAF. ¿Cómo le va, director? Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos y estar acá. También nos acompaña don Francisco Lagos, Ceremi de Agricultura de la región del Bío. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar esta noche acerca de, bueno, por un lado la sequía que afecta a gran parte del centro sur de nuestro país. La escasez hídrica también, como la llaman algunos, más allá de que me imagino hay algunas diferencias. Lo concreto es que falta agua en Chile, de eso estamos todos en coincidencia. Y también de cómo se proyecta la nueva temporada o ciclo de incendios forestales 2019-2020. Son temas que se relacionan, no del todo, pero que claramente un terreno árido, falta de lluvia, de agua, puede obviamente causar mucho más daño en cuanto a la ocurrencia de incendios forestales. Sobre todo en la primavera y verano. A ver, ¿en qué nivel, Francisco, está la región del Bío Bío en cuanto a la sequía o a la escasez hídrica? La región del Bío Bío está en un nivel similar al del año pasado. Sin embargo, con un... ¿Eso es bueno o malo? Eso es que el desarrollo ganadero y agrícola se está desarrollando de forma normal. Sin embargo, con relación a un año normal, estamos con un 25% de déficit hídrico. Esto se aleja de la realidad que está viviendo el Centro Norte. Ya, o sea, la situación acá no es tan urgente como la que se vive en otras zonas. No es tan urgente como se vive en otras zonas. Sin embargo, siempre estamos atentos y tomando todas las acciones necesarias y consultando a nuestros productores. Pero el desarrollo de la actividad silvo agropecuaria se está llevando adelante en forma normal. ¿En años anteriores ha sido peor el panorama? Hubo años complicados. Hubo años anteriores complicados. Este año, como le digo, nosotros tenemos una ventaja que tenemos el lago... El embalse Laja natural que nos ayuda regulando toda su zona de influencia, que es una gran extensión, que es en la provincia del Vío Hidro, donde hay una gran producción agropecuaria que se está desarrollando en forma normal. ¿Sequía o escasez hídrica? Yo creo que es un aumento de temperatura en forma normal, producto del cambio climático. ¿Pero cómo le llamamos? Le llamamos un año con aumentos de temperatura, por lo cual tenemos que ir tomando todas las medidas para ir haciendo más eficiente el uso de un litro de agua. Pero la palabra, ¿cuál es el uso correcto? ¿Sequía, escasez hídrica o son cuestiones distintas? Porque a algunas autoridades no les gusta que se hable de sequía. No, podemos hablar de disminución de las precipitaciones con relación a un año normal y tenemos precipitaciones similares al año pasado. Bueno, con este panorama, si bien no es tan complejo, Juan Carlos, acá en la región del Vío Vío, obviamente hay que preocuparse de todas maneras. Y es un factor que en CONAF me imagino que están estudiando desde ya, el tema de la escasez hídrica que se vive en nuestro país, un fenómeno que también afecta a otros lugares del hemisferio sur de nuestro mundo. Bueno, hemos estado viendo la realidad que hiciste a través de lo que ha sido el cambio climático y ha afectado no solamente una parte del planeta, hemos visto incendios muy grandes en lugares que normalmente no han habido. Este año lo que hemos estado presenciando en la televisión, en la Amazonas y todo esto, nos pone muy en alerta respecto a que se pudieran repetir algunas condiciones en nuestro país, como habitualmente tenemos que estar muy atentos a ver cómo se va desarrollando el clima. Afortunadamente, como dice Seremi, estamos en una zona como de transición, estamos en condiciones muy similares a las del año pasado, sin embargo, no hemos venido preparando con anticipación. Había pronóstico hace dos meses que iba a ser mucho más seco en esta zona, pero hoy día las precipitaciones que hemos ido presenciando no tienen niveles muy parecidos al año anterior. Y eso, en términos prácticos, hemos iniciado nuestros procesos de selección de personal para ir implementando las brigadas. El año pasado partimos la temporada en octubre. Este año vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla las próximas semanas para ver si se anticipa, cómo hemos estado preparados para ello, o mantenemos las condiciones equivalentes a las del año anterior. Hoy se firmó un convenio, cuénteme de aquello. Hoy día se firmó un convenio que para nosotros es sumamente importante. La temporada anterior, lo mencionabas en la mañana, nos enfocamos en dos cosas, en la prevención, que dejamos, hemos tratado de dejar claro a la ciudadanía, que no solamente estamos cuando hay focos de incendio, trabajamos todo el año en CONAF. Termina una temporada y nosotros ya iniciamos todo el programa preventivo, se desplegan los equipos en las comunas más críticas y se empieza todo un trabajo con las comunidades. Afortunadamente, el año pasado también, dentro de las estrategias que tomamos, decidimos entre todos los actores, tanto públicos como privados, en este caso con Corma, participamos en mesas previas a las temporadas, de modo de ponernos de acuerdo en qué herramientas poder utilizar como estrategia. Y dentro de eso fue el sistema de comando inciente. Y de verdad que la aceptación del año pasado y todo el trabajo que explicamos, el año pasado tuvimos varias capacitaciones, no hizo mucho sentido en que fue muy relevante en el momento de enfrentar la temporada misma, y bueno, fueron testigos en los distintos incendios que fueron cubiertos, donde estaban puestos los puestos de comando, estábamos todos desplegados, todos los actores que estaban ahí, tanto bomberos que cumplieron un rol muy importante, como las empresas privadas. Entonces, hemos querido responder a las solicitudes de nuestro gobernador, gobernador de la provincia de Concepción, en términos de poder formalizar un convenio y poder invitar a las instituciones que están detrás de todo esto y a aquellos que se quieran ir sumando también. Nosotros creemos que el camino hay que estar preparado, el sistema comando inciente es una herramienta potente que se desarrolló por ahí por los años 70 en Estados Unidos y que afortunadamente se han dedicado elementos para que Sudamérica vaya tomando esta herramienta y la vaya aplicando en sus esquemas de trabajo ante la emergencia. No solo sirve, es importante decirlo, para el incendio. Es lo que nos convoca nosotros como CONAF, estamos instruyendo para que sea utilizado. Pero es una herramienta que puede ser no solamente para desastres también, para cuando hay eventos masivos, todo lo que permite este sistema es anticiparse, tener un lenguaje común con todos los organismos que participan en una organización, ya sea de un evento importante o de una tragedia. Y eso radica en que se establece entre los participantes una estrategia, una táctica de combate, con lo cual se optimizan los recursos y se minimizan los riesgos que pueden estar presentes. Al convocarse a un evento importante, todos concurren a los mismos puntos, no los organismos trabajan en forma independiente, porque eso puede traducirse también en riesgos para las mismas personas que quieren evitar un desastre. ¿Qué participación tiene en ese trabajo preventivo la Ceremia de Agricultura? Bueno, la Ceremia de Agricultura tiene un trabajo que está relacionado absolutamente a todo lo que tiene que ver con incendios forestales a través de CONAF, pero también a través de otros servicios, como por ejemplo el caso de INFOR, donde en la superficie que hubo bosques quemados, por ejemplo, en la temporada 2016-2017, se están colocando árboles nativos, para mejorar la flora melífera, para que esos productores, donde solamente había un tipo de árbol antes, ahora tienen una dispersión de las flores mucho más amplia, una estación de flores mucho más amplia para producir miel. También, ¿no es cierto?, como Ceremia de Agricultura, estamos propiciando que a través de CONAF, ¿no es cierto?, restaurar las microcuencas de algunas zonas donde había bosques nativos y estamos con un programa para el otro año de restaurar 53 hectáreas de bosques nativos como un piloto. Entonces, estamos en todos los ámbitos que tienen que ver con la prevención de incendios para que existan mayores reservorios de agua y para que exista, ¿no es cierto?, una flora nativa, ¿no es cierto?, que es un gran capturador de carbono también. ¿Y la ayuda a los damnificados de la temporada pasada? La ayuda a los damnificados de la temporada pasada, ejemplar, yo quiero felicitar a CONAF, quiero felicitar a todos los que estuvieron, por ejemplo, en el gran incendio de la Rinconada de Nacimiento, donde rápidamente se les ayudó en vivienda a los que perdieron todo, que fueron cuatro agricultores, pero también 45 que hubieron afectado todo su patrimonio agropecuario, donde llegamos con la ayuda de forraje, donde hoy estamos poniendo bosque nativo también, estuvimos en Nacimiento hace alrededor de un mes con CONAF, y estuvimos poniendo bosque nativo, así que creemos que la gente está muy agradecida, creemos que estamos atentos y creemos que somos muy proactivos. ¿Ha habido un cambio en el tiempo, en el trabajo y en la actualización de los fenómenos mundiales del Ministerio de Agricultura? Porque hace años se hablaba mucho del rubro exportador, agrícola, ganadero, pero ahora ya se habla de cambio climático, ya se habla de la sequía, ya se habla de ir optimizando los procesos, ¿es decir, han hecho un trabajo, no solamente este gobierno, sino que el resto, los que han venido antes, de ir colocando ocho factores en el análisis también? A ver, lo que nos pide nuestro presidente, Sebastián Piñera, es que nos despleguemos en terreno, tomemos los requerimientos de los productores y en base a eso hagamos compromisos y desarrollemos ejes. Y sin lugar a dudas, ahí aparecen los principales ejes, que es agua y cambio climático, modernización de la agricultura, por supuesto con tecnificación de riego, para tener, ¿no es cierto?, un mejor uso del litro de agua, para tener mejores alimentos y de mayor valor agregado. También la asociatividad y también el mundo rural, donde está la mujer rural, donde está el adulto mayor, donde está un conjunto totalmente. Pero a su pregunta directamente, sí, estamos enfocados en lo que tiene que ver con el cambio climático para mitigarlo y preparándonos con el eje de desarrollo agua y cambio climático. ¿Cómo se viene la...? No sé, me decían por ahí que no le gusta mucho que se diga temporada de incendios forestales, mejor ciclo de incendios, bueno, ya sea una cosa o la otra, nos referimos a lo que viene ahora en la primavera, en el verano, sobre todo, Juan Carlos, con los siniestros que se sabe van a ocurrir. Nos gustaría que no ocurriera ninguno, pero más allá del número, que no lo podemos conocer, se van a producir incendios y muchos de ellos son intencionales, lamentablemente. ¿Cómo se proyecta ese periodo? Bueno, nosotros siempre estamos preparados para que la cultura vaya cambiando. Ya hay programas que se han desarrollado por bastante tiempo y que este último dos temporadas donde hemos estado tratando de impactar a la ciudadanía, nos hemos focalizado en cambiar esa cultura. Entonces, hay un trabajo muy intenso que estamos haciendo con fondos regionales. Entonces, hemos este año amplificado la cantidad de trabajo con las comunidades y también trabajando muy directamente también con la empresa privada que también tiene actividades muy similares, de trabajar con las propias comunidades a enseñarles cómo se cuida uno contra el incendio, cómo se prepara para el incendio y en esto participan no solamente la empresa, CONAF y los ciudadanos, también el programa del municipio a través de sus mecanismos de emergencia y se coordinan para poder mitigar esos riesgos. Todo este trabajo que hoy día estamos implementando en forma más intensa que, diría yo, la cantidad de comunidades que está tomando CONAF en la región respecto a otras regiones es bastante más alta gracias a estos fondos como indicaba. Nos darían esperar, dado también lo que uno ve en la televisión. O sea, yo creo que a la mayoría de los chilenos no les gustaría que hubiera el incendio de forestal. Claro. Y nosotros estamos enfocándonos en aquellos lugares donde hay más riesgo. O sea, lo que deberíamos esperar es que ojalá la ciudadanía colabore y entienda que hay que cuidarse, hay que evitar que esto ocurra. Y deberíamos estar esperando las temporadas que van ocurriendo que la tendencia sea que los incendios vayan disminuyendo. Y lamentablemente eso no lo hemos visto en este último tiempo. Entonces, quiero ver con optimismo que este año, dado el despliegue que estamos haciendo, que es bastante reconocido por la ciudadanía, ellos participan activamente, me gustaría que en vez de que estuviera hablando yo, hablaran de estos líderes que estamos formando en las comunas donde estamos haciendo estas comunidades preparadas, porque cuando el ciudadano común pasa a ser protagonista y nos ayuda en esta tarea de evitar que ocurran los incendios forestales, deberíamos tener menos incendios, deberíamos cuidarnos. ¿Cuánto contingente tenemos de CONAF en la región? Dedicado a qué? ¿Al combate de los incendios? ¿Cuándo comience esto? Nosotros esperamos este año tener un poco más de 260 brigadistas en la región del Bío Bío. ¿Será suficiente? El año pasado, y hay que reconocerlo, yo aquí siempre lo manifiesto, gracias a que el presidente Piñera se involucró bastante en el programa de incendios del año pasado, pudimos tener respuestas. No fue una temporada fácil, ya nos vieron todas las veces apareciendo, viendo, dando la cara respecto a cómo estábamos ejerciendo el control de los incendios que aparecieron y viendo también la manera de llamar a la conciencia de la ciudadanía para que nos ayudara primero a detectar a las personas que andaban haciendo. El año pasado en la región aumentó bastante lo que fue la intencionalidad, pero es difícil poder llegar a quien le está generando este año. Afortunadamente, hay varias investigaciones en curso, los ciudadanos reaccionaron y nos empezaron a aportar antecedentes de la gente que podía estar detrás de él. Juan Carlos, la próxima temporada debiese ser más compleja, menos compleja o no se puede decir aquello. Es difícil predecir qué tan complejo como puede ser. Por las condiciones climáticas. y lo que me gustaría decirle a la ciudadana, que nosotros estamos haciendo nuestro mejor despiegue, el año pasado, gracias a los recursos que aportó el presidente en forma inédita, fuimos capaces de soportar una temporada tan crítica como la que había sido el 2017-2018. ¿Por qué? Porque las condiciones de temperatura, humedad, el 30-30-30, que se hizo muy famoso, se dieron varias oportunidades. Sin embargo, fuimos capaces de contrarrestar eso. No fue fácil. Aquí tuvimos la colaboración de distintos organismos. Clave fue bombero, Clave, Onemi, la coordinación y la administración de toda la emergencia que hubo y también el Estado de excepción colaboró de alguna manera para poder bajar un poco la máxima intensidad que tuvimos enero. Entonces, a mí me gustaría ser optimista y esperar que haya menos incendios. Yo apelo y el ciudadano común nos ayude. El 99,7% de los incendios son provocados por factor humano. Por lo tanto, es un actor principal y si se van sumando en las comunidades a través de los municipios y lleguen a nosotros, veremos de qué manera podemos atender las consultas de manera que la cultura vaya cambiando. Somos un país que el segundo factor económico es el forestal. Hay que prevenir más que reaccionar como estamos acostumbrados. Hacemos una breve pausa y volvemos. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción Local 19 frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil. Tienda Campanil UDEC. Tienda Campanil UDEC. Tienda Campanil UDEC. Seguimos en puntos de vista, estamos hablando de la escasez hídrica, de los incendios forestales, cómo se proyecta el nuevo ciclo que se viene ya, 2019-2020, que esperamos no sea perjudicial para la región del Bío Bío, pero hay que prevenir, como decía el director Juan Carlos Hinojosa, nos acompaña justamente él y también el Ceremi de Agricultura Francisco Lagos. Ceremi, le pregunto a usted ahora, a ver, el tema del agua en Chile es algo preocupante, hay gente que no entiende cómo se habla de escasez del recurso, sí, tenemos el Océano Pacífico, la Cordillera de los Andes, muchos ríos, lagos, pero hay que considerar el factor lluvia y ahí tenemos un déficit también. Mirando esto a mediano plazo, ya a lo mejor a corto, yo sé que se están haciendo algunas cosas, pero a mediano plazo para ser más optimistas, ¿cómo se piensa lidiar con este problema que nos va a seguir golpeando año a año? ¿De dónde sacamos el agua? Nosotros, en lo que se refiere a la región del Bío Bío, venimos trabajando fuerte y enfocados a mejorar la eficiencia de un litro de agua. ¿Para riego o consumo, o ambas? Estamos hablando de lo que tiene que ver con riego porque está garantizado el consumo humano acá en la región. Sí, pero se dice que los camiones de aljibe ya no dan abasto para llevar agua potable a lugares apartados donde hay campesinos. En lo que se refiere a la agricultura, nosotros estamos enfocados en poner todos nuestros instrumentos, nuestros servicios a disposición de los agricultores. Y para eso tenemos la Comisión Nacional de Riego, que captura una cantidad importante de recursos año a año. También un convenio de la Comisión Nacional de Riego junto con el gobierno regional y también INDAP, que está preocupado de ir mejorando todo lo que tiene que ver con riego. Y tenemos un desarrollo muy fuerte en lo que es tecnificación del riego y obras civiles también. Por lo tanto, año a año hemos estado previniendo y hemos estado mejorando las condiciones de todos nuestros agricultores y atentos a lo que ellos necesitan. Y obras como el embalse Punilla. Yo sé que pertenece a la región de Ñuble, pero el gobierno, el presidente dijo, se comprometió a sacar ese proyecto adelante. Sí, no me voy a referir a ese embalse, pero sí me voy a referir a lo que tenemos nosotros en la actualidad, que tiene que ver con la Comisión Nacional de Riego, INDAP, que ayuda a todos nuestros agricultores. Y también, por supuesto, nosotros estamos diseñando una estrategia de riego a mediano plazo que va a tener que contemplar la búsqueda de nuevos puntos, de nuevos embalses. ¿Y cómo le explica a la gente que estas obras son necesarias? Porque usted sabe que las comunidades algunas se oponen. No, lo que pasa es que en las primeras etapas, cada uno de los organismos pertinentes tendrá que estudiar en profundidad para uno pronunciarse con responsabilidad. Se decretó emergencia hídrica en cuatro regiones. Usted al inicio decía que la región del Bío-Bío no ameritaba esa condición. Así es, las regiones que están con déficit hídrico son déficit hídrico que van del 60 al 90%, lo que tiene que ver con eso es una realidad totalmente distinta a lo que están viviendo nuestros amigos de la zona centro-norte. Acá está todo el desarrollo silbo-agropecuario, hasta el momento desarrollándose en forma normal. Y de acuerdo a las entidades formales, como es la DMC, que es la Dirección Meteorológica de Chile, y también algunos servicios nuestros, como es INEAC, donde vemos los índices de cobertura vegetal, se están desarrollando en forma normal. Así que estamos atentos a cómo venga la primavera, que creemos que puede ser de normal a con mañanas más frías y temperaturas quizás más altas, y estamos preparados para distintos escenarios, tanto con CONAF, con INDAP y la Comisión Nacional de Riego, en lo que se refiere a nosotros. Ingresó a concesiones del MOP el proyecto de carretera hídrica, que ha causado mucha polémica, porque la gente de la región del Bío Bío, o parte de las comunidades, también mapuches, sobre todo cercanas a la provincia de Bío Bío, se oponen que el agua del río vaya a otras zonas deprimidas, principalmente porque se dice que el agua no se pierde acá en el mar, como han dicho algunas personas. ¿Qué opina usted de ese proyecto? Son dos proyectos, yo creo que hay que aclarar. Conocemos de las dos iniciativas, una que va, una iniciativa en la cordillera y otra iniciativa en la desembocadura de los ríos en el mar. ¿Son factibles? No, yo me quiero referir a lo siguiente, nosotros como Ministerio de Agricultura tenemos que esperar estudios, estudios técnicamente, con la profundidad técnica que se merita para poder dar una opinión. ¿No están esos estudios? Esos están en camino y eso corresponde a otra entidad pública. Entonces, a esto hay que referirse con profundidad y con responsabilidad. Nosotros respetamos la opinión de las comunidades y de los agricultores, primero que nada. Sin embargo, serán las entidades públicas que correspondan y que analicen en profundidad esos proyectos y nadie se va a proponer a que algunos privados puedan tener algunas ideas que el organismo correspondiente se pronuncie en ellos de forma técnica responsable, para después poder tener una opinión. Hay escasez de agua en Alto Bío Bío. ¿Cómo está la situación allá? Bueno, nosotros en Alto Bío Bío estamos a través de INDAP y CNR con nuestros servicios. Cifra exacta en este momento no le puedo dar en cuanto a riesgo. ¿Pero se ha ayudado a la población? Siempre. En todas las comunas nosotros estamos... Forraje para los animales. Forraje con los animales que tiene que ver... Ellos sufren en invierno y en verano. Es una zona muy golpeada. Nosotros terminamos en un tiempo récord. Ustedes saben, desde el 4 de julio, entregarnos ciertos 1.600 toneladas de forraje, que significa un despliegue con conocimiento, apoyo a toda la comunidad. Entonces, todas las comunidades, todas las comunas están con el apoyo de todos nuestros servicios. El Ministerio de Agricultura tiene 12 servicios, entre los cuales los más conocidos son INDAP, CONAF, SAC, INFOR, INEA, ACHIPIA y otros por nombre. Entonces, estamos siempre atentos, estamos en terreno, estamos desplegados. Y quiero felicitar a todos los directores de los servicios del Ministerio de Agricultura, porque siempre están en terreno, muy cercano a la gente. Y cada vez que yo voy a las comunas, me hablan maravillas de los directores y del trabajo que están haciendo. Y mis directores me hablan de lo maravilloso del trabajo que están haciendo sus jefes provinciales también. Entonces, esa es la cadena que queremos formar en terreno, estar cerca a la gente, con todos los recursos de los instrumentos de los servicios del Ministerio de Agricultura. Juan Carlos, ¿cuál es el presupuesto del bio-bio para combatir los incendios forestales? Luis, nosotros estamos esperando confirmación del presupuesto este año. Normalmente, el presupuesto nacional, la región tiene asignado el 20%. El año pasado fueron 53 mil millones de pesos. ¿Alcanzó? Alcanzó, alcanzó, estuvimos bien, como lo dije antes. ¿O tiene que ver con la gestión, con una buena gestión? Bueno, por supuesto, todo se puede hacer escaso. Todo puede ser muy perfecto. Y el año pasado nos preparamos los equipos, y la gente tiene que saberlo, los equipos en Chile y en la región, principalmente, como somos la región forestal del país, tenemos equipos técnicos del primer nivel. Muchas veces nos requieren para ir a capacitar a otras entidades, tanto nacionales como internacionales. Logística, las aeronaves. El año pasado, la parte logística funcionó impecable. Se reforzó en su momento, cuando esto se puso crítico, y empezó a aumentar. Llegaron dos aviones grandes, y pudimos con eso contrarrestar un poco el aumento de las condiciones favorables para los incendios. Creo que el año pasado anduvimos bien. Si nosotros vamos a cifras finales de lo que fue la temporada anterior, con los recursos que dispuso la región, estamos contentos en el sentido de que creemos que lo hicimos bien. A lo mejor somos un poco autoreferentes, pero las cifras indican que el 30% de los incendios que se produjeron en el país fueron en la región del Biodío, el 30%. Juan Carlos, nos queda poquito tiempo, pero... Y el 11% de superficie que se quemó, solamente el 11% en Biodío. O sea, fuimos muy eficientes con respecto a lo que ocupamos el año pasado anduvimos recursos. Debido a su experiencia, el conocimiento que usted tiene en esto, lo que está pasando en Brasil, ¿cuál es su reflexión? La verdad es que dan ganas de llorar. ¿Es un desastre planetario, como se ha dicho? Yo creo que sí, por la envergadura y la cantidad de incendios. Es muy difícil esperar que con recursos y trabajo de combate pueda detenerse algo tan grande. Pero se han logrado, de acuerdo a las estrategias que se han ido tomando, de contener un poco esto. Pero es un desastre porque ahí vemos que la cantidad de hectáreas que se están quemando, obviamente, generan un efecto a nivel planetario. Juan Carlos, ¿y esto se combate con ayuda internacional? ¿Debido a la magnitud? Usted sabe que el presidente se ha negado por ahí a recibir ayuda de todos los países, pero... Yo creo que hay que ser súper responsable. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta que nosotros podemos reaccionar, podemos contener, el año pasado no fue bien, pero hay condiciones y estados durante las temporadas que a veces hacen que los incendios sean casi insostenibles. Las condiciones son tan favorables, se dan todo, y técnicamente nunca vamos a estar con todos los recursos. Es importante que lo reconozca una autoridad como usted porque existe mucho celo. Cuando llega la hora de llamar refuerzo internacional, ha pasado en Chile también, no vamos a recordar lo del supertanker, ¿para qué? Sí, pero ¿le cuesta a un Estado tomar la decisión de aceptar ayuda de afuera, Juan Carlos? Pero hay condiciones en las cuales yo creo que los técnicos que están detrás, digamos, de los análisis y las capacidades de respuesta, las toman. Muchas veces tenemos las capacidades para responder, pero hay condiciones como lo que estamos viendo en el Amazonas que se escapan un poco al control que ellos mismos puedan tener. Entonces, creo que el G7 que se reunió, me lo hizo con la intención e invitó a Chile por algo. Nosotros en Chile tenemos mucha capacidad técnica para poder abordar los incendios. Mucha experiencia. Mucha experiencia. Y bueno, nunca está más ayudarnos cuando hay condiciones y sobre todo cuando hay un cambio climático que puede de un momento a otro generar condiciones muy favorables y los recursos que se tengan disponibles no alcancen. Obviamente siempre la ayuda va a ser bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias por venir a Puntos de Vista de Canal TVU de la Universidad de Concepción. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Encantado de estar aquí. Cuando quieran venimos. Es importante. La ciudadanía tiene que saber lo que hacemos y confiar en lo que queremos abordar este verano. Así es. Don Francisco Lagos, Seremi de Agricultura del Bio Bio. También muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Qué mejor quedar a conocer el gran trabajo y lindo trabajo que hace el Ministerio de Agricultura. Buenas noches. A ustedes hasta mañana, como siempre, en TVU Noticias y luego en Puntos de Vista como cada noche con otro tema interesante. Que estén bien.